Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro programa de noticias asombrosas. Espero que estéis todos lo mejor posible. Fijaos, hace 23 millones de años un misterioso continente se sumergió en el océano después de separarse de Gondwana. Ese continente se propuso ya en 1995 pero no fue hasta el año 2017 que salió a la luz ya como Zelandia. Un nuevo continente perdido con miles de misterios escondidos en 5 millones de kilómetros cuadrados que están sumergidos. Sin embargo recientemente fijaos porque se acaba de anunciar que esos misterios sumergidos del continente Zelandia pronto podrían ser revelados pues se ha mostrado un mapeo completo de ese extraño continente. El mapeo fue realizado por el instituto de investigación GNS Science de Nueva Zelanda. GNS Science anunció hace pocas semanas que por fin Zelandia había sido mapeado por completo y lo presentaron en una web que os muestro a continuación. Ahora lo que os quería enseñar es esta tremenda web esta increíble web que nos muestra con todo detalle el continente perdido de Zelandia que bueno como muchos conoceréis se está hablando bastante de él en los últimos años y bueno es considerado como un octavo continente. Bien esta web os la dejaré en la descripción del vídeo por si queréis ampliar información o bueno entrar para cualquier trabajo o simplemente explorarla. Pero ahora vamos a darle pues simplemente un repaso breve ya que creo que tiene algunos mapas que son muy interesantes para mostrar. Fijaos en primer lugar si vamos aquí aunque en realidad esto no os lo quería mostrar quería ir a otro menú. Si vamos ahí ya nos empieza a mostrar algunos mapas de Zelandia bastante interesantes. La información que realmente me parece a mí que es interesante es aquí en mapas de Zelandia. Fijaos tenemos datos de geociencia de Zelandia, el mapa de tectónica de Zelandia y bueno aquí la batimetría y después tenemos un mapa en blanco. El mapa en blanco evidentemente no nos interesa pero fijaos que los demás mapas sí son muy interesantes para explorar. He cargado el primero que nos muestra fijaos toda la zona. Nos va abriendo toda la zona. Podemos ver la geología, bueno los terrenos que hay aquí alrededor de Nueva Zelanda. Aquí nos muestra como veis de todo absolutamente y podemos ver pues varias áreas. Como veis podéis ir seleccionando aquí las opciones que queráis. Ahora pues estoy en mapas de gravedad y bueno la verdad es que es muy interesante. Aquí fijaos que hay otros menús. Podemos darle aquí a batimetría que nos va a mostrar otros mapas bastante interesantes también de este continente increíble llamado Zelandia que ya os digo se acaba de explorar hace muy poco. Se acaba de mapear recientemente. Los mapas desde luego son todos bastante increíbles pero a mí el que me resulta especialmente llamativo es el de la tectónica de Zelandia. Es en el que estoy ahora y bueno como veis nos muestra un mapeo completo de Zelandia con todos los volcanes sumergidos, los volcanes que hay en la zona, las fosas. Aquí nos dejan escoger pues cuencas, nos marca el arco volcánico, podemos observar todas estas opciones que hay por aquí y bueno cuando menos es una web muy interesante para observar el mapeo completo de este increíble nuevo continente, el continente de Zelandia. Los mapas los podéis explorar incluso más a fondo. Muestran incluso las costas, los límites territoriales, los nombres de las principales características submarinas, muestran un mapa batimétrico, muestran los tipos de corteza que conforman el continente submarino, muestran la antigüedad de esa corteza y muestran bueno muchas cosas más, también las fallas importantes y bueno muchas cosas más, los volcanes y más cosas. En definitiva los mapas muestran los secretos de un continente que tiene efectivamente el 94% de su extensión sumergida. Además fijaos que hasta 2017 Zelandia estaba clasificada como un microcontinente, no como un continente, pero los científicos acabaron concluyendo que Zelandia cumplía con todos los requisitos para ser un continente, es decir, tiene límites claramente definidos, ocupa un área mayor de un millón de kilómetros cuadrados, se eleva por encima de la corteza oceánica circundante y tiene una corteza continental más gruesa que la corteza oceánica. Por tanto pues Zelandia se podría considerar como un nuevo continente y estos mapas lo corroboran, corroboran que éste debería de ser el octavo continente, un continente impresionante. Pero fijaos, lo mejor de todo esto es que este mapeo que se acaba de hacer ahora de Zelandia es tan sólo el comienzo de algo mucho más grande, el proyecto SIBEZ 2030 que pretende tener mapeado todo el océano en el año 2030. Por ahora sólo llevamos la quinta parte del océano mapeada, pero de aquí a 2030 ¿quién sabe todos los secretos que podremos descubrir en los océanos? Muy curioso, desde luego. Y bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Gracias como siempre por estar ahí, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.